Amigas y amigos de All In Sports, qué gusto saludarlos. Brasil le ha dado a Latinoamérica esta madrugada su segunda medalla dorada. El segundo latinoamericano que toca la gloria del máximo lugar del pódium olímpico es Ítalo Ferreira, el surfista brasileño que no sorprendió a nadie porque llegó con la etiqueta de favorito y así cumplió con esa etiqueta y se ha coronado el primer medallista olímpico en la historia de un deporte nuevo con el que el Comité Olímpico Internacional busca voltear hacia otros públicos, hacia otras audiencias y aunque el tifón por poco y le arruina la fiesta, la realidad es que el surf ha entrado de maravilla en este mundo del olimpismo y bueno, a celebrar a una estrella tremenda, para mantenernos en la misma línea de Carapaz, ahora llega este tremendísimo personaje porque miren que tiene una historia peculiar y singular este nuevo medallista de oro brasileño que véanlo ahí celebrando tras haber vencido en la final al japonés Kanoa Igarashi. Tremendo, tremendo porque la verdad fue un día no muy bueno, el tifón está llegando a costas de Japón y la realidad es que no hubo muchas oportunidades para que los surfistas pudieran hacer maniobras, estas acrobacias que realizan con la velocidad de los tubos que generan las olas y bueno, definitivamente Japón no era el mejor lugar, pero el campeón, el campeón del mundo así se mantuvo y bueno, ahora logra el lugar del Olimpo de los dioses. Ya había logrado convertirse en el tercer brasileño en conseguir un título del mundo en el 2019 y bueno, ahora de la mano también, ojo, de Carissa Moore, la surfista estadounidense, ambos quienes venían con la gran etiqueta de ser campeones del mundo de la World Surf League, ahora son también los primeros campeones olímpicos de la historia. Así es, porque esta es la primera vez que el surf es deporte olímpico y bueno, qué mejor manera de celebrarla con un personaje que sin duda, como les comento, es extraordinario y maravilloso. Nació el 6 de junio de 1994, tiene 27 años allá en la Bahía de Formosa, en Río Grande, Don Norte, en Brasil. Pasamos de la altura del ciclismo con Carapaz, un personaje también extraordinario y maravilloso, ahora a las costas de Brasil, donde también dentro de un lugar muy humilde, con muchas limitantes, un chico sudamericano más ha tenido, bueno, ahí lo vemos ya, lo que es él surfeando en este video, que es impresionante, ahí le vamos a ampliar la toma. Él aprende a surfear, imagínense la historia, ¿no? Es impresionante. Su papá era pescador y él aprende a surfear, ya vemos ahí gente en la madrugada de hoy en Brasil, en Bahía de Formosa, saliendo a las calles a festejar al nuevo ídolo de su ciudad, de su poblado, ¿no? Y bueno, les comentaba que su papá, su papá era pescador y bueno, él empieza a surfear en la tapa de la hielera con la que él guardaba sus pescados y bueno, también le pedía prestado a sus primos la tabla de surfear, ¿no? Hasta que su propio padre, fíjense, tuvo que vender un pescado, bueno, no vendió un pescado, más bien pagó con un pescado y con dinero, ahí está, con su padre, la primera tabla de surfear. Es una historia realmente emotiva, inspiradora también, que nos vuelve a demostrar que todos los sueños pueden cumplirse sin importar cuál sea, ¿no? Cuando el talento y la voluntad se juntan, al final del camino, pues tienes la gloria en tus manos, ¿no? Porque el trabajo, la disciplina, la constancia, pues al final te dan los frutos que tú vas buscando, ¿no? Él arrancó a los ocho años de edad en este camino del surfe, fue la primera vez que ya empezó ahí de hacer sus pininos en torneos locales, de hecho él tenía que pedir dinero en sus inicios para poder ir a las competencias porque la verdad no era de una familia con un gran poder, ¿no? Hasta que a los 12 años igual se encuentra a un personaje que le cambia la vida, ¿no? Luis Pinga Campos, que en ese entonces era director de marketing de la marca Oakley de lentes y bueno, a partir de ahí él consigue el sponsor que le permite ir hacia las competencias más importantes y desde muy, muy temprano, en el 2011, él ya inicia con resultados importantes, gana dos pruebas en la Pro Junior World Championship y bueno, a partir de ahí también gana el campeonato en Brasil y en 2014 logra calificar al Championship Tour de la World Surf League y a partir de ahí todo cambia, ¿por qué? Porque en el 2015 este señor gana el novato del año, el rookie del año en su primer año de competencia ya internacional en la World Surf League, ¿no? Es tremendo porque logró el séptimo lugar en su primer año y bueno, ya con eso se enmarcó como uno de los surfistas a seguir en los próximos años, ¿no? Fíjense que él mismo achaca mucho del éxito que ha tenido al cardio, a todo el ejercicio que él realiza fuera del mar cuando no está surfeando, preparándose físicamente en el acondicionamiento físico para tener mucho más resistencia física, para poder tener mucho mayor control de la respiración, en fin, dice que para él es la clave a la hora de estar surfeando, ¿no? Y pues bueno, de ahí vino el año 2019, ¿no? Después de ganar el rookie del año, vinieron algunos años de competencia y en el año 2019 llega el increíble título del mundo en aquella apasionantísima final del Pipe Masters en Hawái ante su paisano, Gabriel Medina, quien era bicampeón del mundo y bueno, en una final épica que si no la han visto, véanla en YouTube porque es de verdad impactante porque la realidad es que hoy no pudimos vivir en pleno este deporte tan maravilloso, ¿no? Sin embargo, en aquella final que fue un enfrentamiento tremendo, termina ganando y a partir de ahí, ojito, que ya el año siguiente en el 2020 no hubo mundial y bueno, este año tampoco, pero hubo olímpicos y para él era clave empezar ganando y convertirse en el primer surfista en la historia en conseguirlo, ¿no? El surf así debuta con el pie derecho en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 está garantizado también en las próximas tres justas olímpicas así es que no descartemos que este gran fenómeno del surf mundial más de un millón de seguidores tiene en su cuenta de Instagram síganlo porque es verdaderamente espectacular y bueno, a partir de ahora que ha tocado la gloria olímpica definitivamente este señor ahora sí está consagrado como lo que es como una de las grandes, grandes personalidades de estos Juegos Olímpicos Tokio 2020 Esta es la historia del nuevo campeón olímpico para Latinoamérica que viene desde Brasil, Ítalo Ferreira